Ok, en el video de hoy vamos a ver a Vegito Tech LR transformable a Vegito Blue estando Rainbow Lynx level 10. Este personaje acaba de recibirlo en la global, hay que armarlo full crítico, 20 de crítico y 6 de adicional es su build ideal. En el caso de las skill lords, las que ven acá en pantalla son temporales, las vamos a estar cambiando la semana que viene cuando esté la batalla de aniversario, que le da las mejores skill lords del juego posibles para esta unidad. Pero si quieren saber lo que tenía, tenía level 5 de daño en el slot de bronze, en el de plata level 4 adicional y en el de oro 3 de crítico. En este video vamos a ver su ataque y su defensa estando Rainbow con el ESA, sus mejores linking partners, sus mejores equipos y obviamente showcase en la red zone. Ok, estando en base en el turno 1 tiene un ataque promedio en slot 1 o slot 2 de 13,8 millones. Recuerden que este personaje está que ataque, así que en su segunda aparición va a pegar un poco más y ya en su tercera aparición se transforma en blue. Si lo ponemos en slot 3, su optimal es un poco más alto porque el personaje tiene más chance de super ataque adicional y pasa a ser un optimal de 16 millones, pero recuerden que cuando lo vuelan, van a ver si lo ponemos en slot 3, ya va a estar transformado en blue, así que no van a tener tantos stacks de ataque. Su defensa a comienzo del turno empieza en 148k, lo cual es relativamente bajo, y luego de un super ataque pasa a ser 445k, se lanza doble super es 534k y se lanza triple super es 623k. Recuerden que este personaje tiene que armarlo full crítico, así que es 20 de crítico y 6 de adicional. Todos estos números de ataque y defensa son en el turno 1 y está linkeado con su mejor linking partner que es el Gogeta CTRLR. Ok, una vez que se transforma en blue cambia drásticamente, en su primera aparición transformada a blue, que sería el turno 5, pega un promedio de 41,3 millones si lo ponen en slot 1 o slot 2. Ahora, una vez que está full pasiva, que lanzó suficientes stacks, el personaje en slot 1 o 2, pega un promedio de 78,8 millones. Es un daño extremadamente alto y es el optimal crudo más alto que tiene un personaje en el juego, pero obviamente tengan en cuenta de que esto es estando full pasiva. Si lo ponen en slot 3, su optimal va a ser de 55,6 millones estando full pasiva. Obviamente si lo flotan va a dar un poquito más de chance de evasión, lo cual es bastante útil. En el turno de lactis kill, considerando que el personaje lo pusieron en slot 1 o slot 2 y estando full pasiva, tiene un optimal promedio de 118 millones. Es un turno solo porque es el turno de lactis kill, pero contamos que lanzó lactis kill y que luego empezó a lanzar super ataques y este personaje hace un montón de daño. Recuerden que el combo de lactis kill es ponerlo de flotante, lanzar lactis kill en slot 3 y luego pasarlo en slot 2 o slot 1 y se suma la pasiva al slot 3, al slot 2 o slot 1 gracias a lactis kill porque funciona de esta manera. Ahora su defensa comienza el turno en su primera aparición es tan solo 154k, pero una vez que está full pasiva el personaje empieza en el turno con 436k de defensa. Ahora su defensa post super con un super ataque full pasiva es 581k, con doble super 727k, con triple super 872k, con cuádruple super 1 millón 18 mil y con quíntuple super que lo puede llegar a lanzar es 1 millón 163k de defensa. Ahora consideramos que en su sáptima, es decir su promedio de daño, estackeó ataque durante dos turnos, así que estackeó bastante, tiene 20 críticos y se llenan de vuelta y está linkeado con su mejor link in partner, el Gogeta Blue LR. Ahora en cuanto a link in partners ideales, este personaje tiene dos versiones, la versión stand-on base y la versión stand-on blue. Quiero ser sincero, no tiene ideales link in partners como tanques es uno como tal, salvo uno que es Orange Piccolo LR, pero solamente es un excelente link in partner del personaje cuando está en base, si en ese caso lo pueden dejar a Orange Piccolo slot 1 y a Bellito estando en base, estando en slot 2, va perfecto. Una vez que se transforma en blue, sus link in partners cambian a la lista que ven abajo, si en la lista que ven arriba también está Gogeta en Super Saiyan y Gogeta base, estando en blue su mejor link in partner son las transformaciones de esos dos personajes y también los bot boys que eventualmente van a tener que transformarlos también y van a depender un poquito más de la evasión. No creo que la rotación de los bots del séptimo con el Bellito Blue sea una rotación de algún tanque slot 1, pero hay que recordar que Bellito cuando apenas se transforma en blue tiene 100% de evasión por un turno, así que él en ese turno lo pueden poner en slot 1, a los bots dejarlos en slot 2 quizás estackeando un turno más o ya vienen de los transformados y que bueno, hagan mucho más daño y eventualmente van a tener que poner a los bots en slot 1 dependiendo un poco de la evasión de ellos y a Bellito probablemente en slot 2. Recuerden, 400 cada defensa a día de hoy no es defensa suficiente para poder tanquear en slot 1. Quizás ataques básicos sí los pueda tanquear, pero ya lo que son super ataques va a tener muchos problemas porque el personaje no tiene guardia, no tiene evasión por default ni tampoco tiene ningún tipo de reducción de daño. La única chance que tiene este personaje a llevarlo de otra manera es llevarlo de flotante, en el cuyo caso va a tener 70% de chance de evasión y va a seguir haciendo un muy buen daño. La verdad que pegar más de 50 millones estando de flotante es un excelente número y creo que no hay un flotante en el juego a día de hoy que haga tanto daño. Vamos a ver equipos. El primer equipo que vamos a ver va a ser un líder skill 200% para Bellito Blue. Lazos Padre e Hijo con Saga del Futuro. Si el 30% extra que dan Bellito y Trunks se lo dan a Battle of Fate o Lucha del Destino, por lo tanto eso a Bellito le sirve y entra en el líder skill 200%. En la primera rotación vamos a poner a los God Boys del séptimo junto con Bellito. Recuerden que en el turno 1 los God Boys tienen obviamente guardia lo cual les permite tanquear, pero eventualmente en la segunda aparición de estos personajes va a ser quizás un poco más complicado porque ni los Gods ni Bellito están capacitados para tanquear en slot 1. Probablemente tengan que dejar a los Gods y estar con un poco más de 200 cada defensa tratando de tanquear. La segunda rotación vamos a dejar un Beget y Trunks que tenemos junto con un Linkin Partner de Betty Trunks en este caso por ejemplo el Vegeta de la Batalla de los Dioses el Vegeta Tech unidad de Banner y de flotante nos quedaría otro Betty Trunks nos queda el Goku God y nos queda el Goku y Vegeta Super Saiyan 4 de GT si los GT Boys, tirando a la gente que ama, tiene un rival en el equipo son muy pero muy buenos y hacen muchísimo daño. Obviamente hay un montón de alternativas en este equipo recuerden el Lazos Padre e Hijo es una categoría bastante pero bastante grande y también la podemos combinar con Future Saga si quieren poner personajes de la Saga del Futuro pueden poner a Zamasu y Rosé hacer una rotación con ellos junto con el Zamasu Fusión pueden llevar a los Androids del Futuro de flotantes si quieren para cambiar esferas y para tener el Acti Skill del turno libre si no tienen al dúo del GT pueden poner al Goku del Pájaro que también tiene una Revival y podría servir en el equipo y si por ejemplo no tienen al Vegeta Tech pueden llevar al Majin Vegeta In del Saiyan Day pasado lo mismo con el Goku God lo pueden reemplazar, pueden llevar a Kid Goku físico también podrían reemplazar al dúo del GT por el dúo de Z si lo quisieran, no tienen a Revival pero sigue siendo un muy buen tanque cuando están standby y hacen muchísimo daño y una cosa a aclarar es que los God Boys son tan buenos Linkin Panner de Vegito Blue como lo son los Monkey Boys comparten exactamente la misma cantidad de links así que si no sacan a los Gods pero si sacan a los Monkey Boys los pueden llevar a ellos y es exactamente lo mismo en este equipo el siguiente equipo que les quiero mostrar es un líder skill 200% de vuelta en este caso Battle of Wings en Battle of Wings vamos a llevar doble líder de Goku Super Saiyan Carnival STR este personaje no va a volver hasta dentro de un tiempo así que tenganlo en cuenta podrían llevar a Orange Piccolo de líder si así lo quisieran pero recuerden que Orange Piccolo solamente le da 170% de líder skill a Vegito porque Vegito no entra en Movie Heroes que es el 30% extra que da Piccolo ahora una rotación la haríamos con Piccolo junto con Vegito y la otra rotación la haríamos con un Goku Carnival STR junto con los Z-Boys recuerden que tranquilamente los Z-Boys pueden pasar a ser slot 1 cuando tengan un poquito más de defensa es que en los primeros turnos de la pelea el Goku Carnival va a recibir golpes y con eso se va a armar su pasilla obviamente tiene 30% de reducción de daño pero eventualmente pueden invertir las posiciones y está perfectamente bien los flotantes son triple support los supports de defensa como tenemos como el Goku Carnival y de vuelta el MVP 17 que también da defensa y el Piccolo que da defensa y ataque lo cual es bastante sólido da un poquito menos de stats de lo que da 17 y Goku Carnival pero aún así sirve bastante al equipo y de vuelta ayuda muchísimo en cuanto a la defensa sobre todo a Vegito y sobre todo a la segunda rotación que en los primeros turnos quizás no tengan los números más altos tenemos unas cuantas alternativas las que están acá en pantalla son algunas de las mejores pueden llevar de flotantes muchos personajes como por ejemplo a Paiku Hans si quieren tener otra habilidad de turno libre y otro support diferente pueden hacer una rotación con Krillin junto con Chakichun LR que también es una rotación bastante buena y Krillin puede tanquear slot 1 perfectamente pueden hacer una rotación con Super Vegito físico junto con Goku y Vegeta Super Saiyan Int si así lo desean recuerden que Super Vegito no puede tanquear superataques pero defensivamente va a estar bien para los básicos pueden llevar incluso a Piccolo físico si quieren para poder prever superataques y ayudar a Super Vegito llevarlo de flotante si bien no es la mejor de las ideas porque Piccolo físico esta queda de defensa y le conviene estar en rotación es una alternativa y eventualmente cuando Piccolo se transforme va a estar muy bien defensivamente pueden tranquilamente llevar a Goku y Piccolo Exchange a Piccolo es un personaje que tiene guardia y que en el principio de la pelea tanquea muy bien lo pueden llevar de flotante para rellenar al equipo como lo pueden llevar en rotación tranquilamente y por último el Piccolo CTRLS de la película de Metal Cooler considero que es un buen flotante para llenar al equipo si no tienen ninguna de las otras alternativas el último equipo que les quiero mostrar es el equipo del octavo aniversario Power of Witches con Battle of Fate ahora dentro de este líder skill Vegito no entra en el 200% entra solo en el líder skill de 170% así que este no es necesariamente un equipo para ver a Vegito brillar pero si es el equipo del aniversario y me parece que está bueno mostrar como va evolucionando y como queda ahora que finalmente podamos poner a Vegito lo que haría sería poner una rotación donde Orange Piccolo está junto a Vegito y la segunda rotación las dos unidades del aniversario el dúo de GT con el dúo de Z nos quiere ir de flotante otro dúo de GT y nos quedaría el Goku de Kai a GL el tercer flotante en este caso lo puse más a modo de ejemplo para no poner a Bulma de vuelta porque todo el mundo la necesita o la busca en este caso puse al Goku Super Saiyan God pero obviamente si tienen a Bulma les conviene poner a Bulma de hecho cuando Vegito se convierte en Blue lo que más les rentaría es que Bulma pase a rotación con Orange Piccolo y Vegito Blue pasa a ser un flotante que hace un montón de años y aparece una vez cada tanto pero de vuelta como esto es un show que es para Vegito lo enfocamos un poco más en él así que lo vamos a transformar en Blue dejarlo en rotación con Orange Piccolo obviamente que siga linkeando con el Goku que está de flotante que lo va a ayudar bastante Goku hoy comparto unos cuantos links de hecho y lo ayuda más que nada a que tenga un poquito más de consistencia tenemos unas cuantas alternativas como siempre en este caso si quieren hacer una rotación con el Goku de Kai a GL junto con el Gohan Novis y dejar los dos Goku de GT de flotante o mismo el Z Dudo también de flotante el Goku de la gente que viene absorbida como reemplazo por ejemplo de Goku God Intel ER está bastante zafable aunque no linkeé también con Vegito Blue obviamente el Goku Super Saiyan God del Saiyan Day va perfecto podemos llevar tranquilamente también al Goku El War Tournament junto con Gohan Novis vamos a llevar a Piccolo Junior de flotante o linkeado con Orange Piccolo ya en cuyo caso dejaríamos a Vegito completamente de flotante desde un principio pueden llevar a Golden Freezer para llenar el equipo si es que no tienen otra unidad y por último de vuelta pueden llevar por ejemplo a los Monkey Boys que entran en Battle of Fate y los pueden llevar de flotantes o linkeados con Vegito Blue y van bastante bastante sólidos estas son mis recomendaciones vamos a ver ahora un Showcase ok vamos a ir a la Red Zone contra Freezer esta es una Red Zone bastante larga la elegí particularmente porque es una pelea que me permite probar el personaje oh empezamos bien ok no hay que reiniciar empieza Vegito estando en slot 2 en la primera rotación y los Godwars están en slot 7 si están en slot 7 ok voy a dejar a Betty Trunks entonces en slot 1 para que empiecen a armar su pasiva 140k de defensa comienzo de turno Vegito 141k para ser más exacto está bastante bien lamentablemente no llegamos a tirar el 24 aquí o 18 aquí en este caso lo que tiene bueno Vegito es que incluso cuando no tiene Ki se sigue sumando 5 de Ki al momento de atacar por lo tanto el personaje no solamente va a poder asegurarse el superataque sino que además se suma 100% de defensa al momento de atacar lo cual le ayuda muchísimo lo ideal con este personaje es stackear lo más posible y es importante que aparezca en la primera rotación por lo menos para este Showcase porque queremos que stacke dos turnos si stackea un turno solo si aparece en la segunda rotación o si aparece en slot 7 el personaje ya no va a estar haciendo muchos stacks 3,3 millones está bien solamente 12 de Ki pelado con linking partners más o menos porque la verdad en este equipo que estoy llevando que es lazos padre e hijo con oh doble super bien con saga del futuro no hay realmente muy buenos linking partners hasta el momento en el que Vegito se transforma en blue estando en base está como un poco a su suerte una vez que se transforma en blue lo vamos a ver brillar como se transforma en blue en el turno 4 de la pelea la mayor parte de la pelea lo vamos a ver transformada en blue porque esta pelea en particular es una pelea bastante pero bastante larga calculo que me va a durar unos 9 o 10 turnos quizás tal vez 11 dependiendo del RNG que tengamos entonces como la pelea dura tanto me permite probar varias cosas del personaje porque obviamente vamos a ver cosas buenas y cosas malas por igual este personaje está lejos de ser perfecto como todos los CESA que estamos recibiendo están absurdamente rotos este creo que es quizás el mejor esa del juego compartiendo el lugar con el Bogueta blue que es su contraparte pero también hay que marcar algunas cosas que por ejemplo estando en base empieza con muy poca defensa que por ejemplo este personaje luego de su primera aparición estando en blue pierde su chance de evasión obviamente no va a tener 100% de evasión en toda la pelea el personaje cambia ok linkeado acá sigue teniendo 141k de defensa comienzo de turno lo que le dan los God Boy del séptimo es un poquito más de ataque los vamos a dejar a ellos en lot 1 porque tienen guardia en su primera aparición este es el segundo y último turno que lo vemos a Bellito en base ya para el siguiente va a poder stackear así que vamos a estar muy bien ok super ataque esto es AOE así que va a ser algo de daño me parece 64k 290k ouch ok bien es totalmente entendible Bellito se suma 100% de defensa en el momento de atacar y se realiza la defensa por un turno en su super ataque encima o sea que hasta que él no ataque va a tener 141k de defensa es totalmente normal de hecho podríamos haber muerto tranquilamente porque con 141k de defensa no hacemos nada pero bueno esto es quizás la falencia que tiene este personaje que es que estando en base los primeros turnos va a tener algún que otro problema y es por eso que esencialmente la gente lo pone de flotante si es porque tiene 70% de chance de evasión lo ponen de flotante aseguran el doble super ataque y lo van a ver mucho mejor yo acá lo he decidido dejar en rotación para su showcase obviamente si apareciera en una pelea común y no estuviese siendo un showcase de este personaje enfocado que habría hecho lo habría dejado de flotante no solamente por la evasión sino porque el personaje tendría más chance de lanzar un super ataque adicional y habríamos podido stackear dos veces y no como está pasando ahora que lanzamos un solo super ataque que si bien 3 stacks de ataque no está mal obviamente lo que queremos es que haga el mayor daño posible y obviamente 4 stacks sería muchísimo más rentable por el resto de la pelea así 4 aumentos de ataque recuerden todos los stacks de ataque que ganan con vellito estando en base es decir el aumento infinito que se da de ataque por super lanzado eso se queda con el personaje cuando se transforma en blue lo que significa que los stacks el daño los ataques que hayan lanzado estando en base son super importantes para el desarrollo del vellito blue por el resto de la pelea así es super determinante lo malo es que obviamente hay que cuidarlo un montón no me dan las orbes agarro 3 ok creo que ahora bien perfecto ya con esto agarramos más orbes entonces yo si las 6 orbes con el okubod más que nada por el stack igual quizás el dúo de zeta si lanza doble super quizás lo maten depende de los críticos 6,3 millones ok de vuelta el equipo que estoy llevando en este caso lazos padre e hijo con sal futuro elegí un equipo bastante estándar de si no llevar lo mejor de lo mejor por ejemplo no estoy llevando al dúo de gt quiero llevar solamente al dúo de zeta me parece que con el dúo de gt vamos a ganar demasiado rápido de hecho estuve haciendo runs en directo contra la redson de zel la redson de zel regular zel perfecto y lo que me pasaba es que o zel mataba muy rápido a la rotación de bellito blue porque no teníamos un tank slot 1 los god boys tenían 30% evasión y poco más y encima zel tiene la particularidad que en las últimas dos fases tira super ataque siempre slot 1 o lo que terminaba pasando es que el dúo de gt lo mataba demasiado rápido y lo one shoteaba lo cual tampoco me servía entonces nunca podía dar a brillar a bellito así que decidí cambiar lo pusimos contra freezer a ver qué tal nos va bien por lo menos un stack de los god me sirve bastante el momento de la verdad transformación a blue una cosa a tener en cuenta este turno tenemos 100% evasión como dije antes la primera aparición de bellito blue tiene evasión perfecta así que lo vamos a poner el slot 1 y los god boys que ahora ya son buenos linking panels no los vamos a poner slot 1 ni nada por el estilo vamos a dejar stackear nos vamos a transformar 147k de defensas con lo que comienza comienzo de turno lamentablemente no puedo lanzar ultra super pero de vuelta nos sumamos ki así que no sirve acá tenemos 24 aquí vamos a seguir stackeando nos sirve muchísimo de vuelta los god boys hay que protegerlos durante estas primeras apariciones más que nada porque lo vamos a necesitar acá la evasión perfecta va a ser su magia super ataque esto es realmente esto es realmente lo que rompe este personaje es este turno es esta primera aparición 5 millones con 12 de ki 5 millones es un montón 6,3 millones ok ok recuerden que este tipo encima se aumenta 50% de la defensa por el turno 7,9 triple super no lance el ultra no lance el ultra y el tipo está tirando cómodamente más de 20 millones recuerden que cuando hacemos cálculos de optimal el promedio del personaje no es solamente lo que ataca sino las chances de crítico y super efectivo es un poco más alto que el stat de ataque que ven en pantalla es por eso que digo 20 millones si no tendría que sumar los 3 estaría creo que 18 millones más o menos 16, 17 millones obviamente es mucho más alto pero ya para su primera aparición empieza super super bien con los stat de ataque y obviamente con su mejor linking partner por lo menos en este equipo su mejor linking partner obviamente sería el Gogeta Blue pero el problema de Gogeta Blue y de Vegito Blue es que ninguno de los dos hace slot 1 y es un poquito más complicado hacernos coincidir así que probablemente ya veremos la rotación de ellos dos juntos en el show que es de Gogeta donde vamos a intentar hacerlos coincidir y veremos que tal nos va en definitiva una cosa importante a tener en cuenta de Vegito es que a medida que lanza ataques se va armando su pasiva y eventualmente va a tener más de 400 cada defensa lo cual lo pone en una buena posición vamos a decir que en muchas instancias en mejor posición que los God Boys es del séptimo para tanquear si bien tener 400 cada defensa no es lo ideal déjame un segundo 4 desde aquí y 3 orbes para tener algo de evasión de todas maneras no me interesa porque tenemos jugada con el Goku Gold pero bueno como les decía este personaje a medida que empieza el turno que lanza ataques va a tener más y más defensa y eventualmente va a poder tanquear mucho mejor que lo que tanquean los God Boys lo que tienen los God Boys es que van a tener chance de evasión y obviamente por los Rainbows se suman 7% más de evasión lo cual muchas veces permite que los Gods tanqueen mejor de alguna manera vamos a decir no tanquean en realidad sino que esquivan los golpes y es por eso que a ellos los dejaríamos en slot 1 sepan de que algunos enemigos no están hechos para que ni los God Boys ni para que Bellito tanqueen obviamente Bellito estando de flotante es una opción más que válida de ser súper necesario podríamos flotar a los God Boys y dejar por ejemplo un BT Trunks en slot 1 que no lo veo nada mal de hecho en esta rotación en particular lo vemos bien 244k de defensa a comienzo de turno transformamos a los bots creo que voy a dejar vamos a dar cuenta de defensa que tienen los bots pero me parece que voy a dejar a los bots en slot 1 y a Bellito en slot 2 ahora es específicamente porque el enemigo es AGL Freezer es AGL así que los personajes que estoy llevando que son tech claramente tienen guardia tienen ventaja reducen el daño un 50% por la guardia así que no hay ningún problema los podemos dejar a cualquiera de ellos en slot 1 y van a tanquear bien ok 321k si vamos a dejar estos tipos en slot 1 me parece 2 links recuerden que los otros 4 links Kamehameha y Legendary Power se lo dan al momento de atacar así que es por eso que ven solamente 2 links en realidad son 4 con este personaje vamos a asegurar el Ultra Super de hecho recuerden que se va a estar dando Ki al momento de atacar se da 5 de Ki así que nos quedamos cortos por 1 de Ki de llegar al 24 y asegurarnos el otro super ataque Bellito Blue se da un siguiente super ataque adicional si lanzamos el Active Kill o si tiene 24 de Ki y esto es permanente por toda la pelea wow 200k es bastante no esperaba tanto por el super ataque si bien no esperaba que no lo esquivaran o sea era entendible que no lo vayan a esquivar porque no era raro es es mucho daño ok bien Bellito haz lo tuyo 11,5 millones ok 11,5 adicional de 9 no, no tiene sentido no tiene ningún sentido 9 millones adicional dude y crítico 9,7 obvio anda anda tranquilo ya con esto estamos full pasiva de hecho ya lanzamos 6 super ataques así que estamos full pasiva otro ataque básico y otro super 10,4 porque no porque no surgir en potential pero ratea con su pasiva así que hace muchos más super ataques amigo que fue eso que fue ese turno tenemos un par de kills tenemos stand by vamos a la stand by del duo de z más que nada como para tener una opción de tener otro tanque más en rotación en este caso los podríamos para ellos tanqueando podríamos dejar que el obu carnival se vaya de rotación y el obuco de slot 2 o rotar al obuco si queremos el obuco de valen que era un poco más sólido ahora si nos encontramos con este problema y es que los gold boys en esta fase ya no están capacitados para tanquear slot 1 Bellito va a tener más de 400 cada defensa pero él tampoco va a estar capacitado para tanquear slot 1 porque un super ataque de freezer full power nos va a fulminar así que no nos renta 7 orbes 7 es casi lo mismo vamos a agarrar hasta 7 vamos a tener lo suficientes si perfecto si está acá con el oku 6 agarremos hasta 6 así las tech me quedan agarramos estas nos curamos un poquito 3 orbes no es necesario lanzar la genkiyama creo que Bellito se puede encarar a hacer suficiente daño me encantaría lanzar el active kill pero las chances son un poco bajas porque Bellito debería el turno que viene atacarlo no matarlo y a la otra aparición de Bellito es un poco difícil me gustaría ver el active kill no lo voy a negar pero está un poco complicado este tipo lanza múltiples superataques obviamente está aquí a defensa incluso si lanza triple super salvo que pede crítico no lo veo haciendo suficiente daño significativo luego carnival la verdad que tampoco así que si una barra de vida le vamos a sacar este turno probablemente no mucho más no mucho más bueno dos barras de vida técnicamente una barra ya está por completar la segunda de vuelta creo que el turno que viene lo que tengo que hacer es rotar a los God Boys en este caso los ya son Blue Boys ya se transformaron en Blues y dejan slot 1 a Betty Trunks porque ninguno de mis personajes de la rotación ni Bellito Blue ni los Gods están capacitados para tranquilidad en slot 1 de vuelta como dije antes no hay otra capacidad defensiva más que la evasión al menos wow 415k de defensa de Bellito al menos que los Gods agarren 4 Orbes Rainbow 321k de defensa y 6 Orbes vamos a apostar vamos a apostar un poco no llegamos al 24x pero llegamos al Ultra Super vamos a apostar un poco por esto tenemos evasión tenemos muy buena evasión vamos a lanzar Dogan Attack también si es necesario voy a lanzar el Dogan Attack me sirve esquivar a los dos perfecto las Orbes Rainbow es lo único que permite que los God Boys tengan algo de chance de esquivar el problema es que son tan aleatorias que como acá me salió bien me podría haber salido perfectamente mal y VT Trunks tendrían que haber estado en slot 1 que obviamente VT Trunks se han quedado mil veces mejor eso ni se discute pero bueno teníamos 3 Orbes Rainbow había que aprovecharlas las agarramos obviamente acá cancelamos un ataque al enemigo lo cual no sirve le tiramos un Dogan Attack que hace bastante buen daño de hecho ¿cuánto le? le pegó 9 millones 5,2 ya está con menos de la mitad de la vida lo veo un poco difícil lo van a matar ok suena el básico pero es crítico ok cancelamos acción y Bellito con 12,4 millones ok ok y es crítico lo limpia él 9 millones no puedo creerlo Bellito ¿me podés dejar mostrar tu Acti Skill? ¿no crees? ok doble super ni siquiera podemos ver todo su potencial así de roto está este personaje y es por eso que tener un optimal tan alto nos impide encontrar enemigos donde podamos verlo al máximo obviamente si lo llevan de flotante va a ser un poquito menos de daño y lo van a poder lanzar todos sus superataques obviamente su Acti Kill pero en definitiva si lo dejan en rotación hace tanto daño que el enemigo se muere antes de que lo veamos terminar de romperse si no te gustan el tipo de contenido like, comentario, suscribiros me ayudan un montón me dejan en los comentarios que equipos armaron con Bellito y nos vemos en la próxima con más Dragon Ball Z Dokkan Battle ya ne